Mi pierna juventud está grabado en mi corazón. Amor, el primero sueño azul, que fue un poema de ilusión. Amor, el dolor de saber que ya se fue, el sol y mi cielo está aquí. Adiós, para siempre te diré, amor de mi tierna juventud. Soledad, nostalgia, ese amor que los bella nunca volverá. Añorada de un pasado, que sentí sin poder olvidar. Mi canción más pura se inspiró en aquel extraño juvenil. ¡Gracias! 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 Y del tango pasamos inmediatamente a lo melodio. ¡Gracias! ¡Gracias!